Regresamos a las calles de la Ciudad de México, me enlazo con mi compañero Ricardo Vitella, que nos tiene información importante desde otro punto de la capital mexicana, cómo amanece este jueves el Valle de México. Ricardo, qué gusto saludarte, buenos días. Martín Espinosa, es un gusto también saludarlos. Amigos de Exceso Televisión, nos encontramos en la delegación Álvaro Obregón, en la parte alta de esta zona poniente de la ciudad. Camino Viejo a Miscuac, entre la zona del Circuito de los Poetas, y antes de llegar a Camino del Desierto de los Liones. Este tráiler que se encuentra en este punto, bueno, pues iba a ingresar hacia esta área de construcción, pero la sorpresa que tenemos es de que este vehículo del transporte público, bueno, pues choca en la parte trasera. Este tráiler trae postes de concreto, Martín, los que se utilizan para instalar las líneas de energía eléctrica de la Luz y Fuerza de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues aquí tenemos este vehículo del transporte público que se incrusta. Hay cinco personas lesionadas en la parte interior de este transporte público de la ruta 117, placa 117.0013, y no ha llegado ninguna ambulancia a este punto. A simple vista, observamos que las personas, sus lesiones no son de consideración, pero sí se necesita la revisión de paramédicos de una ambulancia que llegan a este punto. Reitero, la ubicación para los servicios de emergencia, Cruz Roja, Herum o Centro Regulador de Urgencias, es camino a Miscuac, entre el Circuito de los Poetas y la Calzada al Desierto de los Leones. Esta es la información, Martín, desde la zona poniente de la Ciudad de México. Muchas gracias, Ricardo. Pues una más, una más de estos señores cafres que manejan este tipo de transporte aquí en la capital mexicana. Así es, Martín. Y bueno, pues un llamado también a la Secretaría de Movilidad para que tome en cuenta y datos de este accidente. Un abrazo, buenos días. Muchas gracias. Gracias a Ricardo, Ricardo Vitela, que está en la parte alta de la delegación Álvaro Obregón, hacia el sur de la Ciudad de México. Continuamos.